Los inversionistas, los que invierten en el sector minero o en cualquier otro sector, hoy día ya no solamente piden información sobre cómo les va a ir en su inversión en cuestión económica o financiera. Es decir, yo voy a invertir, quiero saber cuánto es mi retorno. Eso es importante, obvio, es un negocio. Pero también es importante saber estos aspectos que hoy día se denominan aspectos ASG. Es decir, qué temas me voy a encontrar dentro de mi inversión, qué riesgos voy a poder tener dentro de inversión, riesgos ambientales, referidos a temas que pueden suceder con problemas que puedo tener con el tema ambiental, en donde se incluye, por ejemplo, todo lo que es cambio climático y lo que está pasando con el mundo. En temas sociales con todos sus stakeholders y también, importante, en lo que es gobierno corporativo. Es decir, cómo es que están manejando la empresa.